Reus Deportivo y Nastic disputaron su partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga 1-2-3 en el derbi de Tarragona. La primera la tuvo el Nastic tras un error defensivo del Reus. Uche no lo pudo aprovechar en esa carrera en la que se le queda un poquito atrás el esférico. El fallo en primera instancia es de Mikel Villanueva. Remata demasiado cruzado el nigeriano. La siguiente la tuvo el Reus. Ocasión clarísima con este remate por parte de Shaq Moore que saca con muchísimos reflejos Isaac Becerra la manopla diestra del guardameta del Nastic que salva los muebles. Y ahí cambiaría ya la primera mitad porque llegaba el gol del Nastic tras el testarazo de Alventosa. El balón que acaba entrando. Eso sí, no soy polémica por la posición dudosa de Uche. A partir de ahí la primera mitad fue del Nastic pero ya en la segunda en esta acción pase sensacional de Alfred Planas. Y cómo remata Miguel Linares con pierna izquierda cruzando al segundo palo. Isaac Becerra que no puede hacer nada. Qué bien la engancha. Sensacional. El gol del ex de Loviedo que estuvo aquí en sus botas. El gol para des... La ocasión para desnivelar la contienda. No hay fuera de juego. Se gira bien. El remate de Rosca que sale ligeramente desviado. Al final tablas en el estadio municipal de Reus. Uno a uno. Nadie se pudo llevar el derbi de Tarragona a casa. Un saludo. Gracias.